Ante la crisis registrada en la vía al Llano, hace pocos minutos el presidente Iván Duque anunció que mientras dure la emergencia se muestra el precio de frontera para el combustible en el Meta. Schneider Rico tiene más detalles. Juanita y televidentes, buenas noches. Como usted lo menciona, hace pocos minutos el presidente Iván Duque, desde aquí, desde el parque Las Malocas, en Villavicencio, hizo el anuncio que para el departamento del Meta habría una tarifa diferencial y se aplicaría el precio del combustible que normalmente está en la frontera. Para este caso aplicaría el que hay en Puerto Carreño, Brichada, que actualmente está en 8.415 pesos y en otras ciudades el incremento será a partir desde el primero de julio y estará a lo alrededor de los 9.302 pesos. Esto dijo el mandatario de los colombianos en su llegada a Villavicencio. Es poder garantizar que durante estos momentos difíciles tengamos un precio de combustible a precio de frontera, con unas medidas complementarias que se han venido adoptando. Creo que esta es una medida que también ayuda a aliviar mucho esta situación dolorosa. Hay que precisar que a partir del primero de julio iniciará el incremento en todo el país, pero esta tarifa diferencial de precio y de frontera para el departamento del Meta solo se aplicará hasta el jueves o el viernes de la semana entrante, es lo que dijo el mandatario que ya está en Guayabeta, Alcundinamarca. Información desde el departamento del Meta, en su capital, desde Interrico, Noticias Caracol.